Mi merengue de acordeón La bandera de mi tierra La llevo en el corazón La llevo en el corazón Hasta el día que me muera La llevo en el corazón La llevo en el corazón Hasta el día que me muera Cuando cojo mi acordeón Y me voy para las fiestas Yo me lleno de emoción Yo me lleno de emoción Y me pongo muy contenta Yo me lleno de emoción Yo me lleno de emoción Y me pongo muy contenta Me siento orgullosa Soy dominicana Bailo y gozo Y también mañana La música típica Me gusta un montón Porque pa' bailarla No hay nada mejor No hay nada mejor Yo me lleno de emoción Yo me lleno de emoción Quispa a tu vida, tu bebes ponerle Porque desde ahora la fiesta se enciende Yo bailé en el campo, fiesta en la ciudad Mi merengue alegre siempre sonará La India Canela, pegando duro, duro La India Canela No quiero tristeza, vamos a gozar Que aquí esté sentado, parece a bailar Por mi bien es correr, un mal de alegría Que se ve orientando a la gente mía Dale, suelme a mí La India Canela, pegando duro, duro Gracias por ver el video.